Los uniformes del equipo, la semana pasada se lo hicimos a otro equipo y en hora de la tarde de hoy estaremos aquí también entregando otro juego de uniformes para el otro equipo para que todos los equipos que están participando en este evento, aquí en La Soledad que es deporte, y el deporte nos aleja a los jóvenes de las drogas y de las cosas negativas y estaremos entregando el otro uniforme al otro equipo que falta esto es una contribución con el objetivo de que nuestros jóvenes se dediquen al deporte sano ustedes pueden contar conmigo en todo lo que quieran que podamos colaborar con ustedes porque ese es mi norte, mi meta, desde el Congreso Nacional como diputado de la provincia de Acheram así que yo espero que gane el mejor de todos porque todos tendrán el nombre mío detrás yo me voy a sentir bien con cualquiera que gane, que gane el mejor y cuenten conmigo siempre que necesiten aplausos a las cosas que tienen que ir un abrazo de Dios de Saroc, lo tenemos ahí, siempre que es el deporte de la comunidad cooperando por la gente, con el deporte nosotros vamos a echar para la gente, cuente con nosotros para que sea ahí y nos acaba de decir ahora que podemos aprender cosas también para que están presentes siempre aplausos a los deporte a los deporte a los deporte